Sí, la verdad que cuando asumimos la presidencia en diciembre del año pasado del Consejo veíamos que tal vez había que hacer algunas refacciones y remodelaciones aquí en lo que es la C del Consejo, en la sala de sesiones, puesto que ya venía con sus años de no recibir ningún tipo de reforma. Y bueno, lo primero que hemos planteado era tratar de lograr tener un acceso directo para que sea un acceso independiente a la entrada a lo que es a la sede de gobierno. Y bueno, lo hemos logrado. Hemos podido entablar diálogos obviamente con el Ejecutivo, en el cual han llegado a buen puerto. Según lo que comentaban algunos concejales que ya vienen de algunos años aquí adentro, varios presidentes habían hablado de la posibilidad de abrir una puerta, de tener un acceso directo. Bueno, nunca se pudo hacer por una cosa o por otra. Bueno, gracias a Dios lo pudimos lograr este año. Y bueno, esa fue la primera reforma grande que se pudo ver. Y bueno, ahora como bien vos decías, para tratar de mejorar un poco el espacio, darle un poco más de funcionalidad al mismo, se ha adquirido, mejor dicho, hemos logrado que podamos contar con un mobiliario muy moderno, muy espacioso, en el cual de esa manera hemos podido dejar de lado la mayoría o casi todos los muebles que teníamos. Y bueno, hemos podido concentrar en un solo lugar. Como bien vos podés observar, el espacio ha cambiado, es mucho más amplio. Bueno, estas fueron las primeras partes de la remodelación o de la puesta en valor que queremos hacer. También tenemos pensado continuar con algunas cositas más que en el transcurso de este año, si Dios quiere, se van a lograr. Así que la verdad que bueno, creemos que es importante porque también es darle un poco de jerarquía o jerarquizar algo más este lugar que es muy importante. Uno de los objetivos es ordenar también la documentación. Hubo un proyecto de la autoría del bloque de ustedes, donde hablaba de la destrucción o incineración de parte del material existente en el Consejo. Y esto ha causado un cierto revuelo o algún sector no lo ha tomado para nada bien, ya que consideran que no se puede destruir información pública y de utilidad a la comunidad. ¿Querés explayarte en esto y dar cuenta de qué es lo que se intenta o se intentó realizar? Sí, no hay problema. Yo te voy a comentar, como estuvimos hablando fuera de micrófono, No, la idea que uno planteó es justamente la de tratar de optimizar el lugar al 100% el espacio físico que teníamos acá en el Consejo. El proyecto que nosotros hemos ingresado era un proyecto para poder desechar información o desechar papeles, archivos que no tienen una relevancia muy importante para el Consejo, puesto que todo lo que nosotros queremos o proponemos dentro del proyecto que se deseche, que se destruya, es documentación con un valor muy poco irrelevante y que consta todo en actas. Es decir, todo lo que nosotros queremos desechar consta en actas. Y estamos hablando de documentación desde el año 87 al año 2007. Por ejemplo, ¿qué tipo de documentación? La documentación que nosotros proponemos es notas enviadas y recibidas, los proyectos que ingresan los concejales o que ingresaron en su momento, acá vale la aclaración de que los proyectos pasado un año calendario pierden Estado legislativo, Estado parlamentario, es decir, para ser tratado nuevamente tienen que ser reingresados, los órdenes del día, que es lo que ustedes reciben en los medios de comunicación todas las semanas para ser publicado, que es su constatamiento en acta, al igual que los proyectos que van ingresando, y los despachos de comisiones. Los despachos de comisiones, aquellos despachos que fueron aprobados, salen en distintos tipos de documentación, ya sean pueden ser ordenanzas, pueden ser resoluciones, minutos de comunicación o decreto, que eso queda todo, sí, en papel acá, porque eso es lo que le da verdaderamente la importancia y lo que tiene un valor importante. Y eso es lo que uno pretende desechar o lo que uno pretende con el proyecto. Hemos visto, porque fue largas charlas que hemos tenido acá en el Consejo, en el cual obviamente hay distintas posiciones y está bien que así sea, pero como yo siempre digo, se pueden tener un montón de posiciones, dos, tres, cuatro, de hecho acá hay más de una, en el cual vos podés estar de acuerdo o no con un proyecto. Lo que yo siempre digo y siempre pregono en decir es que no se tiene que mentir, no hay que generar una cuestión a través de una mentira, porque se quiso proponer o que nosotros hemos ingresado a ese proyecto porque aprovechamos que estaba el Mundial del Fútbol y sabíamos que estábamos haciendo algo fuera de lo común, entonces vamos a aprovechar que está el Mundial y a ver cómo le va Argentina. Y bueno, ahora Argentina no está más, pero el Mundial sigue, vemos cómo podemos hacer, cómo para ocultar eso. Y en absoluto, eso no tiene nada que ver, es totalmente equivocada la idea que se tiene. Lo que nosotros propusimos fue eso, en el cual es una práctica que lo realizan un montón, un montón de secciones, un montón de oficinas de ámbito público con documentación pública, en el cual, como bien te decía, fuera del micrófono, hay lugares en los cuales permiten el resguardo de información de los últimos cinco años. Bueno, nosotros estamos resguardando información desde los últimos diez años, porque lo que estamos hablando es de documentación del año 87 al 2007. ¿No se podría digitalizar esos archivos y luego, en base a tener un registro digitalizado, sí, destruirlo o hacer lo que se hace en otros lugares? Sí, a ver, lo que tiene una importancia relevante para el Consejo está en su mayoría digitalizado. Como yo te decía, lo que es notas enviadas y recibidas, perdón, las ordenanzas, las minutas de comunicaciones, los decretos, eso está todo en soporte papel y en soporte digitalizado, que es lo que tiene mayor relevancia. Obviamente esto en algún momento en otra presidencia se quiso hacer, pero obviamente tiene un costo importantísimo, muy elevado, el digitalizar todo. Imagínate vos que estamos hablando de aproximadamente entre 80 y 90 biblioratos, que es lo que contiene esa información. Imagínese el tiempo y el costo que llevaría. Y repito, esa información, y son archivos que no tienen una relevancia muy importante y que todo, todo, absolutamente todo, y eso tiene que quedar bien claro, constan en las actas. Y las actas no van a ser destruidas, las actas siguen estando acá, siguen estando a disposición de quienes las quieran ver, al igual que las ordenanzas, los decretos y demás. Para mucha gente que no conoce, el recinto del Consejo tendrá 7 metros por 5, aproximadamente, 7 metros por 6, aproximadamente. Uno presupone que hay un tiempo de acumulación que es muy difícil sostenerlo dentro del ámbito del Consejo. ¿No hay otro ámbito que se pueda colocar esa documentación? Dentro de lo que es el Consejo, no. Obviamente, esto es archivo perteneciente únicamente al Consejo. El Ejecutivo y el Municipio tienen su propio archivo, obviamente, para documentación pura y exclusivamente del Ejecutivo Municipal. Nosotros, como te decía, la idea que tenemos es para optimizar el espacio. O sea, como viene el mueble acá, es espacioso, pero si abrimos las puertas vas a ver que están llenos e inclusive vas a poder observar que hay un par de muebles más todavía que nos quedan de acomodar. Y bueno, la idea es optimizar el espacio para lograr una mejor funcionalidad y creemos que es una buena idea lo que nosotros propusimos. Después, como te decía, las ideas o las posiciones que tienen cada uno obviamente tienen que ser fundadas y obviamente van a ser respetadas. Pero como yo siempre te dije y vuelvo a repetir, vos podés tener distintas posiciones en eso, no hay ningún tipo de duda. Lo que sí tenemos que tratar siempre es hablar con la verdad y no mentir. porque se quiere generar tal vez con una cuestión, generar una idea de que se quiere prender prácticamente fuego el consejo o se quiere destruir la información que verdaderamente es importante y en absoluto. Lo que nosotros queremos desechar es información que consta en todos los libros de acta y cualquiera que necesite ver algo lo puede hacer. Es más, hemos propuesto que durante un tiempo que fue un mes, que ahora ya estamos en la mitad, o sea, en 15 días, hemos propuesto que cualquiera de los integrantes de este consejo que quieran rever qué documentación hay y que quieran resguardarla, que la resguarden. Pero como te decía antes, estamos hablando de entre 80 y 100 biblioratos que se quieren desechar para obviamente ganar un lugar y sería muy importante. Y creen que si de eso hay información importante como algún archivo adjunto lo quieran dejar o como se quiere mencionar o como se quiere dejar en claro que hay información que puede estar vinculando o que se pretende destruir para ocultar alguna cuestión, entre otras cosas, como se planteó, ocultar información de la gestión de Plasensotti en los años del 95 al 2007, que lo saquen, pero obviamente ese no es el motivo. Y como se lo dije acá en las distintas reuniones que hemos tenido, si hay alguna información que alguna persona o algún bloque o algún partido cree que puede ser vinculante a alguna cuestión de Plasensotti, lo del Ejecutivo aquí no consta. La información o los archivos del Ejecutivo tienen su archivo propio y cualquier cosa que puedan encontrar o que quieran encontrar lo hubieran encontrado ahí y bueno, hasta el día de hoy obviamente no hay ningún tipo de información que hayan encontrado algo. ¿El proyecto sigue adelante? ¿Se va a consensuar con los otros bloques? ¿Se intenta un diálogo, por lo que me decía fuera de micrófono? Es así porque también se planteó de que tal vez esto lo queríamos hacer, y reitero, envalentonados con el Mundial o generar, vamos a aprovechar a hacerlo ahora y si nosotros hubiéramos tenido esa intención, como yo lo explayé, lo podríamos haber hecho porque teníamos, gracias a Dios y que la gente hacía votado, tenemos hoy la mayoría dentro del Consejo, tenemos la Presidencia dentro del bloque oficialista, y tranquilamente si hubiéramos querido realizar que el tratamiento de este proyecto sea sobre tablas o que el proyecto este salga aprobado de una manera muy expeditiva, muy rápida, lo podríamos haber hecho, y sin embargo no lo logramos, o sea, quisimos que esto sea consensuado, que sea charlado con distintas opiniones. Obviamente esto sigue estando en debate, la idea nuestra como bloque, que en no más de 15 días esto se pueda lograr el despacho, para que esta discusión caiga dentro de lo que es una sesión del Consejo, y bueno, dentro de la sesión cada uno, cada bloque o cada concejal plantearía su propuesta y después obviamente de manera democrática, como se hizo siempre desde el inicio de este Consejo, respetando la mayoría y la minoría, ese proyecto va a ser votado y de esa forma se decidirá si el proyecto es aprobado y se procederá a realizar lo que pide el proyecto o va a ser rechazado y obviamente va a quedar ahí sin poder llevarse a cabo. ¡Gracias! ¡Gracias!